Hay veces que la bola tendría que botar más cerca de acá, ¿vale? Si yo me adelanto mucho, ok que bote ahí, pero si yo estoy acá atrás, a los pies, ¿no? Como que sea más larga, mira, como que sea esto, mira. ¿Ves? Va. Buen tiro, va. ¿Cuál es la dirección correcta del tiro? Dirección correcta. ¿El doble pared? Siempre esta. ¿Era? Siempre los pies. ¿Era es correcta, no? Siempre los pies. Entonces puede entrar un poco acá, acá o un poco ahí, pero siempre acá, como buscando este cristal. Esa es la dirección correcta. La más correcta. ¿Vale? A ver, va. Buen tiro. A ver, va. Buen tiro. A ver, va. Bien, bien. Lento te da más tiempo. Rápido te da menos tiempo. Y controla el rebote, ¿vale? Va. Va. Eco. Va. No. Ese. Ese iba más lento. Buena. Más lento. Más lento. No, ese. Ese iba más lento. Ah, ok. Entonces, mucho efecto y más lento es muy bueno. Sobre todo, si yo la quiero bajar, tú llegas. Y si yo la dejo entrar, rebota poco. Ok. Sí, sí, ok. A ver, ahí. Esa rebota. Bien. Rápido fuerte. Una cosa. El tiro es muy bueno. No hay que cambiar el tiro, hay que cambiar el punto de impacto. Perfecto. Le pegas un pelín atrás. ¿Entiendes eso? Sí, 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 sí. A veces le pegas muy acá. Entonces, esta bola flota un poco. Cuando pego un poquito atrás, esa bola flota un poco. Ok. Tengo que buscar un punto de impacto más acá. Para que la bola se pueda enterrar. Mira cómo va la bola. Finipio avanti. Y hay veces que esta es como... No sabe. Hay veces, entonces, claro, cuando tú quieres ralentizar el juego, o sea, lento o posición, puede ser que entre por acá. Pero si la quiero jugar un poquito más fuerte, acá. No como acá. Entonces, vas a jugar con la mano. Está como un látigo, ¿no? Como un látigo. ¿Entiendes? Bien adelante. Sí, sí, perfecto. Para bajar la velocidad, para jugar más lento, un poquito atrás está bueno. Para jugar más rápido, más adelante el pulgo. ¿Vale? Eh, fue el gomito. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer tu tiro para allá. Agresivo. Mixto. O sea, sí y normal. Agresivo, normal, los dos. Una vez cada uno. Cruzado. Va. Va. Sale como más directo. Es que avante. Correcto. Va. Buen tiro. No tan atrás. Pio piano. Ese tiro es bueno. Bueno. Miren el rebote. El rebote es muy importante. Ok. Porque si rebota mucho y si rebota poco, es bueno. Va. Deberi imbalzar poco, justamente. Ese tiro es bueno. Va. Buen tiro. Va. Bien. Va. Eh, più piano. Ese, 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 ese. Como un elastico. Bien. Otro. Viene la bola. Y cuál es mi posición. Esta y esto. O sea, esta está. Esto es lo que manda. ¿No? Yo le voy a pegar acá y esto es lo que me marca la postura. Entonces, yo no tengo que hacer esto. No. Yo hago así. Tac. Y te espero ahí. Ok. Esa es la posición de la víbora, ¿no? Entonces, viene la bola. Marco. Tiro. Marco y tiro. ¿Vale? Entonces, siempre marco dónde. Marco adelante. Un poquito adelante. No atrás. A ver cómo sería. Bien. Eso. Bien. Marco adelante. Pala. ¿Vale? ¿Vamos? Va. Va. Bien. Va. Y piano. Va. Y piano. Va. Va. Un buen tiro. ¿Cuándo le pegas mejor? Cuando le pegas por el lado. Por el lado. A ver. Por el lado. Bien. No la dejes caer tanto. Ahí. Eso, eso. Por el lado. Ahí. Ahí. Va. No. Tarde. Bien. Cuando vas muy precipitado hacia atrás, tranquilo. Tranquilo. Tú puedes pegar así, guay, pero paciencia. Va. Va. Bien. Bien. No me meto tuve de ser, guay. Como si, como si, ¿no? Como si lanzamos la pala a la red, ¿no? Como si hacemos, ¿no? El... El... Voy. Bien. Una cosa. ¿Es necesario pegarle acá abajo? No. No es bueno. No. Alguna bola que tú haces así y la tiras al medio, eh, pero siempre acá, no. Hay que buscar un punto más medio, medio alto. Mirá el codo. Mirá el codo. Esto es malo. ¿No? ¿Me entiendes? Ok. Sbaglio completamente el impacto. Uno la deja caer porque dice, mejor para atrás, pero a veces el golpe no es mejor. Ok. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Va. Voy a golpear la vio alta porque la golpezco troppo en el basso. Bien. Va a cagare, quindi. Va. Alarga. Eso. Si bota acá, sube un poco. Entonces, como si fuese, como si alargas. Seguimos, seguimos. Como si pego y alargo, ¿no? Como si suelto la muñeca. Suelto la muñeca, eso. Pero no para abajo. Como si fuese para adelante. Hay veces puede entrar la bola acá atrás. Está bien, pero no tiene que botar tan adelante. Va. Eso. Más hacia adelante. Ok. Va. Está bien, está bien, está bien. Va. Bien. Esa fue buena. Va. Buen tiro. Va. Buen tiro. Buen tiro. Va. La dejas caer mucho. Tenemos que jugar un poquito más. Qué escarzo. Entonces, en una situación real, yo te tiro el globo bien y no le vas a poder pegar acá. O sea, te vas a ir. Entonces hay que a veces buscar una realidad más alta. Porque en un carro, tú pegas acá, acá. Pero en un partido, yo te voy a pegar más ahí. No van a ser globos fáciles. ¿Me entiendes? En Italia, sí. No, depende, depende, depende. Depende. Depende con quién. Entonces, la postura un poquitito, un poquitito más acá. Y tratar de conectar el tiro para que vaya allá. ¿No? Bien larga ahí. No para abajo. ¿Puedo hacer alguno y lo puedes ver? ¿Cómo? ¿Puedo hacer alguno yo y lo puedes ver tú? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, tu tiro va muy bien, va muy bien. No hace falta, tu golpe es bueno. No hace falta más fuerza. Hace falta un punto de contacto. Exacto, porque el tiro va bien, va fuerte. Y después, yo tengo el codo muy baso, ¿no? Muchas veces sí. Estás acá. Y entonces, no hace falta. Esto es cuando viene una bola. Estoy acá, viene una bola y hago así, bajita al medio. Pero lo normal es como más eso. Exacto. Que el codo no esté abajo. El mío, siempre abajo. ¿Sabes qué hacen los jugadores que pegan muy abajo? Saltan. Pero claro, al saltar, mira, estoy más arriba. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, pegan acá, salto. Y medio tener el cúmico. Claro, entonces, estar apoyado en la hierba con el codo acá, no, no, no. Ok. Apoyado en la hierba es más esto, no, ahí. Claro. ¿Tú puedes tirar unas bolas para mostrarle a él? Sí. ¿Tú puedes tirar alguna bola? Sí, eso, maestro. Vente, vente conmigo. Ok, vengo de lá. Ahora me fa a vedere cómo se va veramente la víbora. O la bandera, o el cuerpo dal alto. Entonces, hay dos cosas. Una, estar tan acá no ayuda para la víbora porque me queda muy lejos. Entonces, esta posición es muy cercana para una víbora. Sí. Entonces, esta puede ser para ir acá arriba, ¿no? Ok. Pero para una víbora yo saldría más de acá. Entonces, yo haría esto, mira. Y tiraría. Entonces, siempre un poco, ¿ves? ¿Ves? La vista está a la pala. ¿Ves? No la punta de la pala a la vista. Un poco la mano, casi. ¿Entiendes? ¿Cuál es la empuñatura? Continental o esta, ¿no? Es tipo la de... Del kick. Sí, normal. Puede ser un poco así. Un poco así, normal. Ok. ¿Tú empuñas continental o...? Sí, sí, continental o un poco. Entonces, un globito medio. A ver, quita el carrito para allá. Ahí está. Ok. Y todo por ahí. Entonces, ese es cortito. Va. Eso. Ese me interesa. Vale. Perfecto. Dale más, dale más. Dale más. Eso. Entonces, ¿tú ves? Ahora no mires la bola, mira el impacto. Dale. Otra vez. Va. Bien. Ahora, ahora, ¿viste que no salió mucho? Entonces, ahora dame una bola más. Mira, mira. Mira dónde bota, mira. ¿Ves? Esa bola no es muy interesante. No. La víbora es interesante que se entierre. Mira acá. Vean los globitos. Dale. Probiamo. A ver. Va. Bien. Prepara el golpe. No. Estabas acá. Entonces. Yo pienso que seas qua invece. Hay que marcar la idea y decir, acá estoy bien. Esta es mi idea, ¿no? Sí. Entonces, esta sería la idea. No esta. Eso. Tienes que tener esta referencia. ¿Ves la mano? Esa es la referencia. Ok. Va. Vamos. Referencia. Referencia. Buen tiro. Dale. Levanto la pala. Ahí está mejor. Eh. Buen tiro. Buen tiro. Buen parato. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Referencia. Y alarga el gesto. Larga la terminación. Bien. No fuerza. Terminación. Ok. Non force. Bien. Tírame un tiro a mí acá. Tírame un tiro a mí. No fuerza. Es terminación. Ya. Terminación. Dame una bola acá. Ah. Ahí. Larga. Alargo, alargo, alargo. Como si tiró la pala a la red. La alargo. Bien. Ahora tira un globo. No alto. Como si fuese un poco globo bajo. Alto, alto. Muy alto. No alto. Alto. Va. Dale. Porque muchas veces el globo alto. Víbora, globo alto. Va. Eso, eh. Va potente. No. Va. Bien. Hasta acá, ¿no? Que venga acá la bola. Hasta acá. Dale. Va. Un poquito más alto. Esa. A porca trota. Igual. Todo alto. Bien. Bien. Hay veces que es pum y es como que va muy, muy con esto. Entonces, hay veces que es necesario que vaya muy, muy con esto. Por eso digo, aceleración, pero roce, un roce. No, no tanto. Ok. ¿Me entiendes? Bien la pala, bien, 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 bien por ahí. ¿Ves la muñeca? Bien, bien esto. Va. Va. Buen globo. ¡Correcto! Ok. Va. Va. Va perfecta la bola. Va bien. No pasa nada. Va. Va.